Una noche de alto calibre fue lo que vivieron los tapatíos con Calibre 50 Después de dos años de no presentarse en fiestas de octubre regresan con un show Que hizo recordar buenos momentos a los cuatro músicos Como les dije hace rato en el auditorio, la primera vez que yo pise aquí en el auditorio Benito Juárez Antes, muchísimo antes de pensar que Calibre 50 iba a existir Fue en el 2003, andaba ya en otro proyecto Mi compa Alejandro andaba en su rollo con Germán Montero Mi compa Armando andaba en los Sebastianes, este loco andaba en su rollo Cada quien como que tenemos el camino diferente recorrido Pero a mi me tocó la experiencia del Benito Juárez Y bueno la experiencia de muchos auditorios en muchos lugares Pero no se compara cuando tienes un proyecto propio Cuando es lo tuyo, cuando eres libre en la cuestión autoral, en la cuestión musical Acompañados con banda originaria de Jalisco Interpretaron temas como el sinaloense, gente batallosa, la gripa, entre muchos más Contigo no le tengo miedo También en Jalisco pues hay, se hace muy buena música en Jalisco también Hay mucho talento y bueno Calibre 50 pues dijo por qué no Este, darle la oportunidad a bandas de acá de Jalisco Aparte que los players que tenemos tienen un chingo de ganas Le echan muchas ganas y la verdad que son muy buenos músicos Y creo que llevamos como que la misma bandera y el mismo pensamiento Y queremos ir hacia donde mismo y yo creo que está funcionando bastante bien Sin duda alguna los temas románticos fueron los más coreados Canciones que se desprenden de su reciente producción discográfica Mitad y mitad Álbum que les ha dado muchas satisfacciones a la agrupación Y como lo comentas, este año ha sido muy positivo Ha sido muy premiado Estamos inclusive no solamente nominados a premios de la radio Estamos a Latin America Music Award con 5 nominaciones Somos junto con MS los más nominados Tenemos 2 nominaciones al Latin Grammy también Este año en la 19 entrega de los Latin Grammys Y esto no fuera realidad sin el apoyo de todos sus fans Los cuales han dejado muchas experiencias en la carrera de Calibre 50 El agradecimiento a la gente, el que siempre nos está apoyando Porque a fin de cuentas creo que ellos son los que nos tienen aquí Nosotros hemos acompañado a este señor de Calibre 50 a lo largo de ya de 8 años Pero sin duda alguna la gente es la que ha hecho que esto reviente Ese mismo público fue quien los acompañó en el auditorio abarrotado Y no dejaron de corear todos los éxitos Antes de despedirnos preguntamos a Edel Muñoz lo siguiente El público pide ¿Estás próximo a ser papá? Pues andan los rumores que yo sepa No lo voy a negar Ni si ni no Mira, te lo voy a decir en esta frase Vamos a hacer la tarea Andamos haciendo la tarea Seguiremos la pista de nuestros amigos de Calibre 50 Quienes continuarán cantando con el corazón mientras su público lo permita Informó para Videorola A Miss Raim Guerrero Vídeo Rola